¿Cómo está mi gente? Buenas tardes. Hoy es viernes y son las doce y media. ¿Qué pronto se pasa el día? ¿Qué pronto, qué pronto, qué pronto se pasa el día? Ahorita voy en camino, voy hasta el otro lado de la ciudad porque ¿qué creen? ¿qué creen? No sé si les platiqué, no sé si les platiqué, pero me metí a una rifa para unos boletos de un evento a un lugar que aquí está en la ciudad de Oklahoma City que nunca hemos ido y es un lugar muy famoso, nada barato y nunca se nos había hecho, pues me llegó un correo electrónico del canal local de noticias de aquí de la ciudad y que si quería entrar a una rifa de unos tickets para un evento que iba a ser en este lugar y anda pues que yo dije ya, pues ya, nunca gano nada, no tenemos ese tipo de suertes y así por decirlo y ándale pues que meto mi nombre e información y a la semanita me contacta uno de los directores del canal de allí y me dice que felicidades que gané dos boletos para este evento que ahora hoy se lleva a cabo y pues me alegré porque nunca hemos ido y entonces los boletos nunca me llegaban y pensé que iban a llegar por correo, pues ahora ya digital y toda la cosa. Disculpen, es que aquí estoy en el mapa buscando el lugar y ándale pues que yo pues estaba esperando que me llegaran los boletos de una manera u otra tal vez por correo electrónico o pues digital y no me llegaron, no me llegaron y esta mañana le mandé un mensaje al director de ahí del canal y me dice que tengo que manejar hasta allá a recoger los boletos y está a 25 minutos aquí de mi oficina así que digan ay no no puede ser no quería manejar este tengo cosas que hacer y no no estaba en mis planes hoy ir a hasta el otro lado de la ciudad porque ahí literalmente se va a dar una hora nomás de ir a recoger los boletos y ahora tengo que ir también a sacar los perros afuera y no lo he hecho me agarré platicando con alguien, están ahorita ya remodelando allá el piso de abajo donde se nos inundó hace unos cuantos meses y por fin gracias a dios ya alguien comenzó el proyecto lo cual estoy emocionado y me puse, fui a revisar a ver qué estaba pasando ahí abajo y me agarré platicando con el muchacho y me agarré platicando y cuando acuerdo ya se pasó el rato y entonces ahora continue straight apenas voy a subirme el freeway y voy para allá así que los llevo conmigo pero estoy emocionado porque nunca hemos ido a un evento de estos este se llama algo de la la land china la china return to la la land algo así y es un musical y los boletos están como a 120 cada uno así que es cosa grande y después mi hija me dijo también que su novio le compró boletos también para este ver y me está diciendo mi hija que esta famosa banda este de orquestra orchestra son los que van a estar tocando allí en ese evento entonces mi hija y el novio van a estar también yendo así que lo cual es un pequeño mundo y por eso ahorita ya voy a subirme el freeway mí me lo que tengo aquí tengo boletos me hay que llegar al canal 4 y en el canal 4 aquí de la ciudad de apollo city y vale la pena viajar con mis boletos y realmente desde una orquestra bien famosa wow siempre he querido siempre siempre he querido hacer esto he querido ir a uno de estos conciertos y gracias a dios se los hizo y me costó venir hasta acá al sur tengo dos boletitos que dios nos bendijo es lo mejor que me ha pasado porque nunca hemos ganado nada hasta que los perros para afuera y estoy finalizando mi lunch esto es lo que comí en santier que hizo mi esposa este huequín como estilo chili pero muy rico muy rico y estoy seguro que ya recalentado los sazones ya se sentaron bien y le agregue arrocito lo quiso calentar un poquito más así que como esta mi gente son las están a punto de ser las dos y media y ahorita ya fui a la oficina hice algo ya cumplí lo que tenía que hacer por hoy me faltan otras cosas que hacer pero que rápido se pasa el tiempo ya otra vez voy en camino y ahorita voy llamé cuando venía ya del canal 4 llamé a mi peluquería a preguntar si tenían un espacio para venir y cortarme el pelo y me dijo el señor que si que ahorita a las dos y media entonces apenas va a estar perfecto porque a las tres salen mis hijos de la escuela así que apenas funciona voy y los dejo y voy y termino algunas otras cosas que tengo pendientes en la oficina y ya acaba mi día aunque realmente no acaba mi día entero pero si ya me hace falta un corte de pelo se pueden mirar miren el el antes el chango necesita un corte de pelo miren las canas que me están saliendo muchachos miren nomás wow miren así que ahorita voy lo bueno que estaba literalmente atrás de la iglesia literalmente está unas cuadras derechito atrás de la iglesia eso es lo bueno que estaba cerquititas más que tengo que hacer un rodeo porque no hay calle por atrás de la iglesia entonces tengo que rodear varias cuadras pero literalmente si no me quedaría atrás atrás de la iglesia donde vengo a cortarme el pelo y acabo de llegar ya llegué ya llegué aquí estoy ojalá que rápido me atiendan y no me voy a atrasar porque mis hijos después si a mí Herbie luego me empieza a hablar que dónde está el papá que dónde está el padre así que aquí vengo miren lo que me miro antes para que me miren y después cómo me miro ya estuvo miren miren cómo cambia el chango miren nomás cómo cambia el chango miren nomás cómo cambia el chango y qué creen muchachos qué creen solamente a Erie le pasa esto siempre siempre le pasa a Erie entro me siento y me dice la muchacha que si tengo cita hoy que porque no se acuerda de haber visto mi nombre le digo sí hablé en la mañana y hablé con tu esposo que a las dos y media y luego sale el esposo porque el esposo él trabaja en línea trabaja de casa y tiene su oficina ahí también aquí en la peluquería y luego sale el esposo porque escucha mi voz y me conoce y revisa el calendario y dice no tu cita era para mañana sábado y dije no puede ser no puede ser necesito corte de pelo hora hoy 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 casi siempre agarró mi corte de pelo muy rara la vez del sábado solamente quedara hacer una emergencia que no pude pero por lo regular pero yo no recuerdo que el señor me haya dicho el sábado pero sin embargo solamente a Erie le puede pasar las fechas de veras pero ya ahorita ya salí exactamente a tiempo a recoger a mis muchachos que literalmente está a dos minutos de aquí de la escuela así que todo está aquí la oficina mi casa la escuela donde me corto el pelo todo está literalmente bien bien cerquitas así que ya miren mi corte de pelo ahora sí me encanta mi corte de pelo a ver otras tres otras tres semanitas otras tres semanitas la señora ya tengo ya llevo tres años también con ella cortándome el pelo y todavía me acuerdo que eran antes 15 dólares aumentó 2 dólares lo cual está bien todavía y le dejo todavía propina comparado a donde van mis hijos a cortarse el pelo estos tremendos a 30 dólares el corte de pelo para que mis hijos ni se quiten nada de pelo en serio en serio 30 dólares por persona con mis hijos y muy apenas se quitan pelo y aquí este con toy taxes y todo con el tip son 20 dólares a 21 a veces este le doy un dólar extra además de este pues adicional de tip pero anyways 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 ya aquí estoy ya recogiendo mis hijos apenas apenas ya no tardan en de seguro llamarme y decirme que dónde está dónde está el padre ya voy a la oficina un ratito voy a terminar algo rápido algo rápido y ya después me voy a casita y me listo para mi esposa yo irnos al concierto más tarde no sé si vamos a ir a cenar o vamos a comer en la casa así que vamos a descubrir a ver qué pasa al rato pero está pero chulada la tardecita no miro mis mis hombres allá ya están ya mis flaboncitos allá esperándome no los miro no los miro llegando a Water Burger el evento es a las 8 así que vamos a cenar primero aquí en la Water Burger que los boys no sepan porque a ellos les encanta Water Burger así que aquí estamos vamos a cenar vamos a llegar aquí Civic Central Municipal estamos en el mero centro de la ciudad el mero centro de la ciudad se ve que está lleno lo que hemos venido por acá ojalá que haya tiempo todavía ¿eh? ¿sí es la que está la ver mi hija? estamos en el mero centro de la ciudad ahí está el difícil más grande de aquí en el plafino así ¿ah? ahí está el centro de la ciudad está mi esposa ahí están las letras mi hija las letras dicen cualquiera bueno está bonito este lugar mira nomás lo que aquí ¿verdad? no está este ángel ¿no? no 107-108 no wow bueno vamos a ir ¡Gracias! 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 Estamos en break ahorita. Estamos en break. Es medio tiempo, falta otra horita. Está buenísimo. Está bonito, grande este lugar. Cuatro niveles. Aquí está el stage. Están a punto ya de preparar Round número 2. Están todos en break. Están todos en break. Ahí está el gobernador. Estaba aquí de Oklahoma City. Ya lo taparon. Ya lo taparon. Ya está llegando a la gente de regreso. Ya van a empezar la segunda hora. Pero era el gobernador ese de negro que está allí. Con el pelo blanco. Que era el gobernador de Oklahoma City. Hace años. ¡Gracias! 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 No sé quién será lo de... Ese carro blanco. Estaban sentados de frente de nosotros. Hasta en limusina. ¡Mmm! ¿Oordinados deамиeta? ¡Gracias conmigo! review ¿Cómo vamos a obtener los tickets?